Cantaré, tomaré, fumaré, y yo te invito a ti, porque hoy vivimos así. Dale mami, dale mami pa' abajo, dale mami, mami déjate caro, dale mami que yo sé que tú eres loca, estás como el queso italiano ricota, estás bailando noche y día, en el tubo buscando lotería, culo caliente, sangre fría, y tú lo que eres es una asesina, y yo lo que quiero es locura, mira a ver que bola con tu amiga, yo lo que quiero es gozar y cantar toda la vida. Cantaré, tomaré, fumaré, oh, 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 y yo te invito a ti, porque hoy vivimos así. Mami, 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 vamos de fiesta, por todo, todo, todo el mundo, yo sé, como, como te gusta, yo soy primero, nunca segundo, mami, 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 vamos de bari, no mami, aquí no va el Ferrari, aquí lo que es hay chorizo y chicle, y se acabó el chicle, capiche, yo lo que quiero es locura, mira a ver que bola con tu amiga, yo lo que quiero es gozar y cantar toda la vida. Cantaré, tomaré, fumaré, oh, 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 y yo te invito a ti, porque hoy vivimos así. Le, 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 like, qué rica esta nota. Vamos a vacilar Le lo le lo ley Le lo le lo life Que rica esta nota Vamos a celebrar Yo canto para que el mundo Escuche mis canciones Yo canto para vivir Y alegrar los corazones Yo canto para el amor Y para los más de amores Yo canto para vivir Y alegrar los corazones Cantaré Tomaré Fumaré Y yo Bendito a ti Porque hoy Vivimos así Le lo le lo ley Le lo le lo life Que rica esta nota Vamos a vacilar Le lo le lo ley Le lo le lo ley Que rica esta nota Vamos a celebrar Vamos a celebrar Como decía María Mi papá decía Siempre Esto es tremenda Descarga Gaga